Hola a todos, ¿cómo están? Aquí saludándolos como siempre, este día sábado. No les voy a decir fecha porque no estoy segura. Ando más perdida que los perdidos. Bueno, el video de ahora se va a tratar de que estoy preparando un desayuno, almuerzo. Como podrán ver, son huevitos revueltos, aquí tengo un cafecito y aquí tengo unas arepas. Estas son arepas, son arepas venezolanas o colombianas pero hechas por una salvadoreña. También vamos a comer pancakes, miren aquí están los pancakes que los acabo de hacer también. Todo está recién hecho, las arepas, los pancakes, los huevitos, el cafecito y también a los pancakes le vamos a poner fresas. El que quiera le va a poner miel y el que no quiera miel le puede poner del Sweet Heavy Creams. Se le puede poner también, el que quiera. Bueno, y qué más les iba a decir, pues este es un desayuno, almuerzo de día sábado. Creo que es 15 ahora. Y pues aquí la vermera verdad ya son las 12 del día. Y esto lleva un poco de tiempo, un poquito de tiempo, pero con mucho cariño y con mucho amor para el que quiera desayunar, almorzar. Entonces ahí yo voy a continuar para que ustedes vean cuando ya esté servido y que se atrevan a hacer pancakes, arepas, arepitas. Se hacen de harina de mazapán, queso y margarina. Y son fáciles, fáciles, fáciles de preparar y hacerlas también, ¿verdad? Bueno, entonces ahí voy a continuar y ya no voy a enredarme más porque entonces sale muy largo el video. Bueno, como podrán ver, aquí está el primer desayuno, almuerzo servido. Ahí están los huevitos, las arepas, el pancakes con las fresas. Aquí hay jugo, este es jugo. Y mi esposo se va a servir la miel o la heavy cream, no sé qué le vaya a poner. Y yo todavía no me he servido todavía, pero ahorita me voy a servir para hacerle ya el final. De verdad les digo, atrévanse a hacer estos desayunos ricos, deliciosos y rápidos de preparada. Súper sabrosos. Bueno, como resultado final, aquí les estoy enseñando lo que yo me voy a comer, desayuno, almuerzo. Aquí está mi pancake. Si queremos otro, nos podemos servir otro más. Muy rico y delicioso. Este, ¿qué más les iba a decir? Bueno, hasta aquí creo que voy a llegar. Nomás lo único que les puedo decir, que se pasen un feliz sábado. Y mañana, un feliz domingo y el lunes, un feliz inicio de semana. Bueno, hasta el próximo. Adiós, adiós. Bye, bye. Cuídense. Adiós. Juntos. Adiós. Juntos. Gracias.